Por el fin de terminar con la criminalización hacia las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana, mejor conocido como VIH, el Congreso local derogó el artículo 159 del Código Penal de la Ciudad de México, que establecía el delito de peligro de contagio y, en consecuencia, criminalizaba a las personas que viven con esta condición. Dicha reforma fue impulsada por los diputados locales de la bancada de Morena Temístocles Villanueva y Ana Francis Morris, quienes celebraron la derogación de este delito y destacaron la labor de los activistas para eliminar esto del Código Penal local. Que somos una ciudad diversa y que la pluralidad es nuestra grandeza. Sigamos defendiendo el derecho a la salud en su más amplio espectro en la atención al VIH y la erradicación del SIDA, combatiendo el estigma y la desinformación con ciencia y verdad, garantizando el acceso universal a medidas preventivas como profilaxis. Por su parte, el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama, apuntó que este delito no ayudaba a evitar los contagios de esta enfermedad, pues únicamente servía para criminalizar a las personas que viven con dicha condición. Contagio, pero el énfasis en el peligro de contagiar sí señalaba y discriminaba a las personas ya contagiadas. Este es un caso ejemplar de la vana pretenda. Así la información desde el Palacio Nacional. Recuerden mantenerse informados en todas las redes sociales de a tiempo.tv. Los saluda desde la Ciudad de México, Ángel Molina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!